Debido al alto índice de divorcios y separaciones que se suscitan cada año en el Estado, quienes salen afectados son los hijos, ya que siempre existen problemas en cuanto a las pensiones alimenticias. Es por esto que la diputada Laura Fernández Piña propuso una iniciativa de ley en donde los padres de familia comprueben sus egresos, más no los ingresos que obtienen. Hemos previsto una iniciativa en donde se puedan comprobar los ingresos de los padres a través de sus egresos o de los bienes que ellos tienen, de tal manera que el juez pueda determinar en sí los ingresos totales que tiene y el porcentaje es justo para los niños para definir esta protección y garantizar así el crecimiento y la formación de estos niños quintanarroenses. Con esta ley de pensiones para los niños, los padres tendrán que comprobar sus ingresos mediante las cosas que vayan obteniendo. Para definir los ingresos del padre de familia a través de los ingresos, es decir, del gasto que tiene a través de cualquier tipo de comprobación. En eso estamos tratando de definirlo, de hacerlo más específico, así como también de los bienes que tiene el padre. Porque si el padre no es honesto y no dice cuántos ingresos tiene. Fernández Piña asegura que muchas veces los padres de familia no son honestos al declarar sus ingresos y esto puede caer en falsedad de declaraciones y poner en riesgo la manutención de los niños. La iniciativa de ley de pensiones para los niños se turnará a las comisiones correspondientes a fin de fortalecer a la niñez quintanarroense. Con imágenes de Víctor Álvarez, informo para Notivisión, Janet Espinosa.